hola qué tal bienvenidos una vez más gracias por estar aquí en un nuevo vídeo yo soy sebastián y en esta ocasión vamos a hablar sobre la continuación del vídeo pasado sobre la germinación y sobre todo este cultivo nuevo digitomate que estamos empezando no bueno pues como partimos en el vídeo pasado de el trasplante pues nada más vamos a recapitular algunas cositas que me gustaría platicarles recomendarles para que pues obviamente todo esto sea súper exitoso para que siempre les germinen las semillas de jitomate para que el cultivo sea lo mejor posible no bueno pues ahorita tenemos aquí lo que vimos ya al final del vídeo pasado las plántulas que tenemos en las macetitas ven que las germinamos directamente sacando las semillas no tuvimos que secar las semillas no tuvimos que lavarlas no tuvimos que hacer absolutamente nada simplemente sacarlas del jitomate colocarlas en sustrato y eso fue todo lo que lo que hicimos para que germinarán obviamente ya les mencioné que hay que regarlas por el método de bandeja este método es buenísimo porque cuando regamos por encima el sustrato se va compactando y esto en ocasiones pues llega a ser que las el desarrollo de las raíces no sea lo que queremos no se desarrollan un poquito más despacio a veces están tan estrujadas por el riego que les damos que pues no terminan desarrollándose correctamente bueno entonces como les digo método de bandeja los primeros días cuando germina es con únicamente agua después de que ya germinaron y ya sacaron sus hojas verdaderas empezamos a regar con un poquito de solución nutritiva recuerden que este este episodio esta serie de vídeos sobre el jitomate es ronda todo lo que es cirroponia entonces vamos a regar únicamente con solución nutritiva nada de orgánico lo anterior el vídeo anterior era que como que un poquito general de cómo germinarlas pero bueno aquí ya estamos muy claros únicamente con solución nutritiva vamos a tratarla en ahorita por ejemplo ya hicimos el primer trasplante entonces vamos a estar regando con solución nutritiva diluida a la mitad recuerden es la solución nutritiva que yo comercializo que yo vendo pero recuerden que en el canal aquí en la descripción verán qué es cómo se prepara qué ingredientes podemos usar para prepararla si ustedes no tienen los ingredientes como cómo puedes calcular todos estos estos fertilizantes se podría decir para poder preparar tu solución nutritiva o igual si te quieres ahorrar todo esto estás en otro país o estás en méxico puedes adquirirla del lugar que tú quieras nada más esto sí es muy importante el la solución nutritiva es lo más importante entonces en cuanto a la nutrición pues básicamente son todos los nutrientes que necesitan las plantas es lo que aporta entonces debemos de conseguir una que ya hemos usado anteriormente y que sabemos que nos da buenos resultados no eso es como que el consejo general que les doy si no quieren comprar la que yo la que yo vendo igual aquí abajo en la descripción están los links si quieren si están interesados pero igual si no quieren comprar esa como les menciono la que ustedes hayan ocupado y que les funcione con esa vamos a cultivar el jitomate hidropónico aquí lo único que yo les recomiendo es estar un poquito como que al tanto de la conductividad eléctrica que yo recomiendo este es jitomate hidropónico como que un poquito casero se podría decir porque porque yo por ejemplo no monitoreo lo que es el ph porque ya conozco el agua de donde me encuentro está en un ph alrededor del 7 entonces es como que muy es neutro en el ph de mí de mi agua entonces pues con la solución nutritiva que yo preparo no va a afectar realmente a el ph de mí de mi celosión de mi solución nutritiva entonces teniendo en cuenta eso pues yo no yo no hago ningún este cálculo extra como para aportar algún ácido o alguna base para amortiguar el ph entonces lo único que yo controlo es la conductividad eléctrica porque porque básicamente es la cantidad de sales que contiene el agua no es como que una definición muy general no estoy dando la definición más correcta más exacta es simplemente como para que tengamos una idea de qué significa esto no pues va con eso significa la conductividad eléctrica de qué tantas sales tiene la solución nutritiva no entonces con esto nos vamos a basar para saber cuánta cómo vamos a diluir la solución nutritiva no como les dije yo estoy ocupando en este momento solución nutritiva diluida a la mitad que quiere decir esto que está aproximadamente en 1250 microsiemens por centímetro cúbico entonces esa es la conductividad eléctrica de mi solución nutritiva a la hora de estar regando estas plantas lo que yo hice como les dije en el vídeo pasado es pasar a hacer un segundo tras hacer un primer trasplante en una maceta de aproximadamente medio litro un poquito más es el volumen de esta maceta y por qué lo pasé aquí bueno porque las plantas ya tienen cierta edad ya deberíamos de trasplantar las prácticamente a su lugar definitivo porque ven de que estaban en una maceta de como un cuarto de litro entonces estaban muy apretadas entre sí y esto es uno de los temas también muy importantes debemos de tenerla en una maceta adecuada para su tamaño porque si se desarrolla el tener un contenedor mucho más pequeño para la cantidad de raíces no permite que la planta se desarrolle correctamente entonces esto también es muy importante el contenedor bueno pasó dos semanas en semillero después yo las estuve trasplantando a estas macetitas de como ya les dije medio litro y aquí va a pasar un mes entonces me voy a pasar todo abril en esta maceta porque bueno pues para tratar de prevenir heladas porque bueno heladas y granizadas porque es lo que llegaba a pasar en años anteriores me granizo y me destruyó las plantas entonces no quiero que eso vuelva a pasar y bueno aquí están una semana después de que las trasplantamos miren el desarrollo que tuvieron como ya se trasplantaron a un lugar individual las plantas como ya les dije no hubo ninguna baja entonces son súper resistentes las plantas de jitomate esto debemos de tenerlo en cuenta y es facilísimo el cómo se van desarrollando a partir de este momento como ya les dije yo el riego es por bandeja entonces aquí está la bandeja únicamente le agrego agrego agua no riego sobre las plantas ni nada por el estilo porque es muy dañino para las plantas estarlas regando por encima como ya les dije además en la humedad en el follaje puede atraer hongos así que esto no es nada recomendable bueno pues aquí tenemos estas primeras que están viendo esta desde su derecha estas que les estoy mostrando son las primeras que trasplanté como ya les dije tiene una semana las de al lado las acabo de trasplantar vean la diferencia de las plantas o sea estas son las que todavía no he podido trasplantar estas son otras plantitas que ya veremos vídeos más después y estas son las que trasplanté hace una semana ok entonces estas son las que acabo de trasplantar hace un par de días y vean el tamaño no ok esta es la plantita que acabo de trasplantar la de la derecha es la que trasplantea la semana pasada entonces así es como se están desarrollando van rapidísimo cuando hacemos el primer trasplante y aquí nos van a aguantar aproximadamente un mes ya veremos más adelante de que crecieron mucho más son bastante más grandes entonces pues las plantas se desarrollan muy bien con la solución nutritiva a 1200 microsiemens recuerden si no si su medidor de conductividad eléctrica no tiene esta medida no tiene estas unidades mediante internet bien fácil le pones convertir checa las unidades que tiene tu medidor de conductividad eléctrica y le pones medir conversor microsiemens a la unidad que tú tengas y así fácilmente vas a poder saber cuál es la cantidad eléctrica de tu solución nutritiva en microsiemens les digo es 1250 aproximadamente puede ser un poquito más un poquito menos recuerden que esto es muy casero entonces no tenemos que ser tan 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 precisos en las en las conductividad eléctrica esto ya es más para comerciales después pero bueno miren aquí está la maceta de que ya les dije un poquito más de medio litro esa es la que trasplante una semana después y esta es la que trasplante pues una semana antes no las primeras que trasplante vean el tamaño no el cómo han cambiado estos fueron unos días después entonces ni siquiera han pasado dos semanas ha pasado una semana para la otra y una semana con cinco días para la primera entonces miren pueden notar el cambio cómo se ven las plantas o sea realmente se ve mucho más grande el color por ejemplo la hoja de la derecha se ve un poquito violeta eso es por falta de agua también puede ser por falta de fósforo es es por bueno pueden ser varias circunstancias pero es básicamente desnutrición de la planta entonces fue muy necesario hacer el trasplante como ya les dije está en una maceta más chica y a pesar de que le daba la la nutrición necesaria la planta no se desarrolló correctamente por el espacio tan apretado que tenía porque estaba compitiendo con todas las demás en tanto luz agua igual el espacio que les digo de las raíces pero bueno recuerden que el sustrato es turba dos partes una parte de perlita y una parte de vermiculita y eso es lo general que tenemos que tener en cuenta hasta ahorita hasta ahorita igual sigo regando con solución nutritiva diluida a la mitad vamos a pasar a la solución nutritiva de tres partes y una parte de agua es decir diluida se podría decir como al 75% cuando hagamos el trasplante a la maceta definitiva y bueno como les dije hace un ratito esto es bien importante de tenerlo en cuenta el tamaño de la maceta para allá lo que vamos a hacer después es la vamos a pasar a botes de 20 litros una maceta por cada bote yo sé parece demasiado pero es lo recomendable para que tus plantas se desarrollen correctamente súper bien para que tengamos que regar lo menos posible igual vamos a tratar de adaptar algún sistema de riego para que sepas cómo podemos adaptarlo cómo podemos colocarlo para que las plantas se desarrollen bien durante todo su ciclo y tengamos la producción más más grande que podamos hasta el momento no ya después veremos algunos temas un poquito más interesantes sobre los cultivos comerciales si están si están interesados déjenmelo aquí en los comentarios y bueno básicamente sería todo por esta segunda parte hablamos mucho sobre la solución nutritiva pero es que es básicamente todo lo que trata la hidroponía la solución nutritiva es todo porque pues es lo que aporta a los nutrientes a las plantas no pero bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así les encargo un like al igual comenten me ya saben aquí abajo todo lo que quieran yo los veré después con un nuevo vídeo hasta luego